es compartir interesantes informaciones de nuestra gente del Banco Popular y es que es la novena vez consecutiva que el banco es elegido como mejor empresa para trabajar y ha alcanzado este galardón otorgado por la revista Mercado. El Banco Popular Dominicano fue elegido como la mejor empresa para trabajar por la revista Mercado, destacando la capacidad de la entidad bancaria de implementar estrategias de gestión humanas exitosas y suplir las necesidades de sus colaboradores en medio del reto que ha significado la COVID-19. En su edición de julio, la revista empresarial Subraya, como en retribución la extensa red de colaboradores del Banco Popular, exhibió un compromiso extraordinario, lo cual permitió al banco, a pesar de la coyuntura sanitaria, superar retos humanos, logísticos y operativos, mantener un ritmo constante de actividad, innovar, demostrar su compromiso con la sociedad y su resiliencia organizacional. Se trata de la novena vez consecutiva en la cual el Banco Popular ostenta la primera posición de esta clasificación que ha sido realizada 14 veces ininterrumpidas y que para esta oportunidad solo han sido consideradas 100 empresas en el país. El Popular lidera la cantidad de empleos en las entidades de intermediación financiera de capital privado, con una plantilla que supera los 7,300 colaboradores, cuyo índice de satisfacción es de 93.78% y han recibido más de 511,940 horas de capacitación, según los indicadores que reseña la revista Mercado, que pondera positivamente los esfuerzos en equidad de género realizados por la entidad bancaria. La publicación destaca además las iniciativas para mantener el bienestar integral de la fuerza laboral del banco, como la implementación del trabajo remoto, los horarios flexibles, las medidas de protección para evitar el contagio del virus, la reintegración de forma escalonada y estrictos protocolos de higiene y medidas de seguridad. Felicidades al Banco Popular Dominicano por este nuevo galardón. Continuamos con más del programa, señor Fabián. Gracias a la vicepresidencia ejecutiva de las relaciones públicas, José Marmo, Carmen Rita, gracias a ese grupo de gente buena, del Grupo Popular que siempre nos mantiene informados de todas las actividades y los cientos de reconocimientos que se le hace a esa institución bancaria. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Grupo Popular Dominicano!